Esta es la batería para el iPhone Se carga con el mismo cable USB Este es el indicador Cuando están todos los bombillos prendidos Quiere decir que está completamente cargada Esto también se puede ver presionando este botón Ahí está el nivel de carga de la batería Simplemente se conecta por debajo A la iPhone Y ahí ya muestra que está cargando